La gesta de toda una vida a favor de los trabajadores universitarios fue reconocida a través de la develación de una escultura de bronce en honor a don Juan Cintrón Barbosa, fundador de la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez. En el homenaje que tuvo lugar en las nuevas instalaciones del gremio, estuvieron presentes las autoridades universitarias, líderes sindicales y familiares del extinto trabajador colegial. Estamos reconociendo una persona que yo sentí mucha admiración por él, una persona que yo como decano pude trabajar con él, una persona de palabra, de convicción, una persona que defendió lo suyo, que cuando algo no le gustó o algo estaba en contra de lo que creía, vino y fundó la Federación. Así con su liderato la llevó a lo que es hoy. Yo creo que el honor que le estamos haciendo al señor Juan Cintrón Barbosa es bien merecido. De verdad que me emociona un montón. Estoy... que de verdad no iba a hablar y me ha salido un montón de palabras, ¿verdad? Pero nosotros, yo como su viuda, los hijos que están casi todos aquí, nos sentimos bien complacidos. Con esta acción de Daniel Echevarría y su grupo de trabajo, la universidad que ha hecho su parte cediendo, ayudando, comentando, vamos a hacer esto. La administración del colegio siempre fue un pilar para Juan porque Juan defendió a todos los trabajadores sin ser enemigos de nadie. Él era amigo de la administración, desde Pietri y todos los que han pasado, los presidentes de la universidad, hemos comido todos juntos en la misma mesa. Y ahí no ha habido separaciones. Yo pido para mis trabajadores y ustedes me dan hasta donde pueda. Si no se puede, vamos a negociar. Y se consigue, se consigue. Don Juan fue un líder, como todos los líderes sindicales, pero él en especial fue el... dejó un legado, unas huellas que nunca vamos a olvidar, porque él fue el fundador de nuestra unión. Don Juan se entró, estuvo en los momentos más difíciles de la unión, de nosotros y por eso le vamos a reconocer eternamente. La ocasión sirvió, además, para inaugurar las instalaciones de la Federación, localizadas en la carretera 108, detrás de los predios principales del campus colegial. Y hoy nos sentimos satisfechos de que tienen una nueva casa, unas nuevas facilidades y que de aquí pueden servir mejor a su grupo, a su unión, que de la vez sirve bien al recinto. Quiero en este momento agradecerle a todos los que colaboraron con esta actividad, colaboraron con la construcción, con las mejoras de las facilidades, porque esto es para ustedes y de ustedes. Consérvelos y demos el buen ejemplo que siempre hemos estado dando en Mayagüez. Esas instalaciones agradecemos al recinto universitario de Mayagüez, que después de diez años de lucha, de unas condiciones de oficinas desfavorables, esta administración sí tuvo un compromiso con nosotros, los trabajadores, y dijo, vamos a darle la oficina que ustedes se merecen, que está establecida bajo convenio colectivo. Los eventos se llevaron a cabo durante la conmemoración del Día del Trabajador Universitario, que este año contó con la participación de Moraima Loyola, reconocida motivadora puertorriqueña. Esa posición se la pudieron haber dado otra persona. Quizás otros pidieron la misma plaza que pediste tú, estaban esperando que los llamaran, pero te llamaron a ti. Por lo tanto, tú tienes un propósito, no solo en esta universidad, sino también en esta vida. Esa silla, la ganaste, te pertenece, por eso hoy te estamos honrando por todo lo que tú has dado. Por este país, por lo que estás contribuyendo. La conmemoración del día forma parte del convenio colectivo del gremio para exaltar la labor de estos compañeros colegiales. Para Prensa Room, en la Cámara, José Jiménez, reportó Astiadez Vélez.